Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya estamos desde aquí, empezando la semana pasados por lluvia. ¿Desde qué hora empezó la lluvia? Bueno, llovió en la madrugada, pero muy fuerte. Y ya después de las seis de la mañana comenzó este chip y ha sido intermitente. Así es. Pues bueno, con este clima, Oscar, pues analicemos lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, lo que pasó en la semana aquí en la región sur. Y no sé qué te parezca este asunto de esta riña en el penal que provoca un muerto. No se conocen detalles, pero que no es nada nuevo. ¿O siguen ocurriendo este tipo de situaciones en los penales de Morelos? Sí, de hecho, el único penal que no ha dado motivo de noticia, pero no sé si porque lo controlan bien allá lo de adentro, la información, es el de Jonacatepec y el de Cuautla. También la cárcel digital de Cuautla no se ha sabido de incidentes, pero lo que es Atlacholoaya y Jojutla ha tenido diversos incidentes y pues hablan de las presiones internas que hay allí, porque tú sabes que han capturado a personas de alta peligrosidad y pues bueno, siempre tratan de imponer su control. Los penales son un coto de poder donde se vende droga y prácticamente todo se vende y pues esto es una manifestación más. Sí, y el efecto colateral, Oscar, esto que estamos viendo, la gente pues se preocupa por sus internos, exige saber su estado de salud y bueno, lo que ocurrió también la noche de ayer, que la gente estaba inquieta, quería saber y una situación que no habíamos visto, algo pues bastante curioso, que el director del penal les pasaba papelitos para que les informara, les pasaban los papelitos para decirles a sus familiares que estaban bien, dice que pasó uno por uno de todos los internos, que eran más de 300, para llevarle los papelitos a los familiares. Qué curioso, ¿no? Habla de los pocos recursos que él tiene, en realidad, como institución no deberían de funcionar las cosas así, pero habla de que esa institución está muy acotada por limitaciones presupuestas, lo que tú quieras, ya sabes que los penales de Morelos están saturados, tienen más presos de los que pudieran albergar y pues bueno, hay muchísimo menos custodios de los que deberían, son muy pocos los que trabajan ahí y esto que estamos hablando refleja la falta de recursos. Qué situación, qué situación, en fin, ojalá informen de cuál fue el objeto, la razón, el motivo de esta riña. Y por otra parte, Óscar, en la semana la Fiscalía Anticorrupción emite un comunicado, un comunicado muy interesante, que dice que una jueza de control declaró sustraída de la justicia a la exdiputada Beatriz, que es Beatriz Vicerala Triste, quien no se presentó a la audiencia de formulación de imputación que realizaría la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, sustraída de la justicia, imagínate. ¿Qué quiere decir prófuga? Exactamente, se le puede decir perfectamente prófuga de la justicia a la diputada, así es que, vamos a ver si ocurre. Bueno, exdiputada, ¿no? Exdiputada, pero bueno, los diputados dicen que eso ya se queda para siempre, ¿no? Ya se dicen diputados. Hay una ley, hay una ley que se aprobó hace como seis o siete años, en donde les permite mantener el título, ostentar el título de diputado, aunque ya no lo sean, pero bueno, esa es una cuestión. Y además le van a dar su bono a los sesenta años, ¿no? Su bono de, bueno, no es un bono, es este, ¿cómo se llama? Sí, de este seguro. Es un seguro de vida. Ah, seguro de vida, que te pueden dar la mitad. Ya cancelaron eso de dar la mitad, ahora ya es hasta que fallezcan, los familiares van a recibir todo el seguro. Pero es una cuestión para el psiquiatra, ¿no? Porque tú ya no tienes el poder y el cargo y la representación de diputado, pero que te sigan llamando allí, pues tienes que ir al psicoanalista. Más allá de eso, más que un triunfo de la Fiscalía Anticorrupción que trata de promocionar todas sus cosas como si fueran triunfos, cuando en realidad son procedimientos, o sea, son etapas de un procedimiento que debió haberse iniciado desde mucho para recuperar, recuperar, bueno, para llevar ante un juez, o mejor dicho, para obtener una sentencia condenatoria de aquellos que hicieron algo malo. Pero esto es un procedimiento nada más. Y lo otro fue un error más de la defensa de Beatriz Vícero que un éxito de la Fiscalía. Lo que pasa es que la defensa presentó una receta médica de un consultorio particular como justificante para que la diputada no compareciera, pero... Que no aceptó el juez, o la jueza más bien. Exacto, el juez dijo que había que cumplir requisitos conforme a la ley para validar esa receta, entonces dijo, pues, la receta no cumplió los requisitos, no vino la diputada, se considera sustraída de la acción de la justicia, o sea, prófuga. Pero, pues, todo eso se puede arreglar vía amparos y vía más cosas. Pero, por lo pronto, es cierto, pero no es un mérito de la Fiscalía, sino es un error de la defensa de Beatriz Vícero Latriz. Así es, y en esa santa también la exdiputada Hortensia Figueroa Peralta, según consigna el documento, también está en proceso, está siendo acusada de peculado y está, pues, todavía en este proceso. Ya en primer momento la diputada se presentó y ahora todavía no se termina, ¿no? Ella sí compareció, acudió personalmente al juzgado y escuchó, bueno, todo lo que dijo el juez, pero Beatriz Vícero lo único que hizo es no acudir y pensó que con ese justificante incompleto, o no sé si sea incompleto, pero para el juez así lo pareció, pues le falló. Imagínate, y ahora le llaman prófuga de la justicia. ¿Qué situación? No le llaman, es. Es prófuga de la justicia, por un asunto administrativo diríamos, ¿no? Sí. Ahora, otro tema, Óscar, que generó, pues, mucha controversia es que ya no se permitirán los permisos para circular. Si no tienes placas, no podrás circular en Morelos. Una iniciativa que apenas está comenzando, no se va a implementar próximamente hasta que no se tenga el sustento legal, pero que intenta reducir los índices también de criminalidad. Efectivamente hay muchos autos y motocicletas que traen unos papeles que están bien elaborados, tienen un holograma incluso, y que normalmente fueron emitidos por un municipio guerrerense, y que cuestan creo que 100 pesos por cada uno, ¿no? Es un permiso para circular sin placas, tienen vigencia de un mes más o menos, de lo cual en el sexenio anterior la permisibilidad hizo que crearan toda una industria, porque en todos lados hay lo que llaman casas de gestoría, oficinas de gestoría, pero efectivamente no tienen ninguna validez. Si el municipio de Acá, quién sabe qué, cómo se llame allá, permite que esa circulación, que un vehículo circule sin placas dentro de su territorio, bueno, pues allá es una atribución. Pero ¿por qué en Morelos o en donde quiera que, cualquier otro estado, se permite que un municipio tenga atribuciones, de otro estado, tenga atribuciones? Pero bueno, como la actividad delictiva en el estado es fuerte, tener un vehículo sin placas, que este, por ejemplo, te le pones un permiso, haces una cuestión indebida con ese vehículo, le cambias el permiso, y ese auto… Y se acabó el problema. Sí, nunca es identificable. Yo estoy de acuerdo en que solo circulen autos con placas, porque aparte en Morelos circulan autos que no tienen ni placas, ni esos famosos permisos, ni nada, y los agentes de tránsito nadie los detiene, ni aún en los retenes. Pero no debería de ser así, todo mundo deberíamos de circular con motocicletas o bicicletas, perdón, bicicletas, no, digo, autos. La gente se pregunta, sí, con placas, por supuesto. La gente se pregunta si también la policía debería tener placas. Bueno, pues debería de tener, porque… No, porque algunas patrullas no tienen placas. La delincuencia puede falsificar una patrulla y poner, pintarle todos los logotipos, pero no tener placas, y debería. O sea, el buen juez por su casa empieza. Y mencionas un tema, Oscar, que los permisos son expedidos, pues muy baratos en otros municipios, generalmente del Estado de Guerrero, que está muy cerquita de aquí, y la verdad a la gente le resulta económico, práctico, obtener este tipo de permisos en lugar de tener las placas. ¿No crees que esto habla, pues no de un éxito, no habla de un éxito del Estado en poder regular el transporte? Porque esto no es nuevo, esto tiene años. Y con el costo, con el reemplacamiento de cada seis años, con el hoy no circula las placas, con el asunto también de la verificación, no han hecho las autoridades que la gente, pues, se vaya lo más fácil. Bueno, tú no te refieres entonces a los permisos, sino a las placas del Estado de Guerrero. A las placas y a los permisos también. Sí, los permisos los compras aquí en la esquina, en cualquier esquina, así como las tiendas Oxxo, así hay lugares donde venden los permisos aquí en Morelos. Pero tramitar las placas, te vas a cualquiera de los poblados dimítrofes, donde más gente va es a Buena Vista de Cuellar. Vas a una papelería que está a un lado de la oficina y pagas por una copia y te dan una copia de una dirección de allá. Y ya con eso vas y haces el trámite. Y efectivamente tiene que ver, en el Estado de México también están cambiando placas, pero los que cumplieran antes de una fecha, creo que antes del primero de agosto, no les cuesta el reemplacamiento, ya los que no cumplieran con el tiempo, van a pagar creo que la mitad del costo. Pero sí, efectivamente, entre la verificación obligatoria para las placas de Morelos... Que ahora es de 500 pesos, Oscar. Cuando era de 120. 120, ¿no? Es un negocio, tú sabes que en el gobierno anterior le dieron las concesiones de verificentros a la gente ligada al empresario... Kaguashi. ...boxeador... Jorge Kaguashi. Que es obvio que también... Del Partido Verde era, ¿no? Del Partido Verde, y él reparte esas ganancias entre quien lo beneficia, ¿no? De 120 a 500 pesos, no fue el 100, no fue el 200, fue más del 400%, casi el 500%. Exacto, y lo pudieron hacer y no se ha verificado, no se ha modificado esa situación de abuso en el actual gobierno. Por eso la gente mejor se va y saca otras placas, y dices bien, placas de otros estados, que tiene que ver también con este asunto de los permisos, que la gente busca lo cómodo, lo accesible, y evadir toda esta situación, y bueno, la medida tiene sentido, ¿no? Evitar que haya vehículos que no puedan ser identificados por este asunto de la criminalidad. Vamos a ver qué ocurre, todavía tiene que pasar este proceso, ¿no? Sí, creo que no me acuerdo si el 30 o el 1 de septiembre se acaba el plazo, o sea que ya casi. Bueno, y otro tema, Oscar, otra vez el paso express, es sorprendente, es increíble cuántas cosas pueden pasar en este tramo carretero que costó más de dos mil millones de pesos y sigue la mata dando. Ahora, estas grietas a lo largo de un tramo, ahí la tiene usted, junto a, pues a una colonia, ¿no? La Varona, si no, no, no es lo que se llama. Sí, la colonia Antonio Varona. Ah, pues ahí está. La Antonio Varona es una colonia enorme y tiene... Y por ahí pasa. Sí, pero no es una grieta, es el desprendimiento de los muros laterales. ¿De plano? Sí, sí, los muros están desprendidos, ahora dicen que porque les entró agua, porque la grieta no fue bien tapada, pero dicen que si entró agua y esta agua hizo la presión para separar el muro, es probable o es muy posible que haya, se pueda formar otro socavón. Imagínate, imagínate. Ese es el mayor riesgo. De ese tamaño es la preocupación, desde que se inauguró prácticamente no han dejado de atender este tramo, ¿no? La empresa española que lo fabricó Aldesa, que es la misma que construyó la autopista siglo XXI, está en un proceso que no se ha resuelto y como no se ha resuelto, dicen que no se le puede exigir que pague la reparación, entonces van a buscar un fondo federal especial para que de allí salga dinero. Los especialistas piden que se cierren dos carriles en ese tramo. Actualmente solo está cerrado y solo con conos y hay un señalamiento de caminos y puentes, una pantalla luminosa, pero cierran el carril que está más pegado al muro. Pero los especialistas piden cerrar dos carriles porque es posible que haya el riesgo de un socavón. Hazme favor, después de todo lo que se ha dicho, lo que hemos pasado, la tragedia del socavón, que hasta su canción le hicieron y ahora aparece esto que nos hace también pensar, reflexionar en qué fue lo que pasó ahí y también la ingeniería mexicana. Bueno, aquí dices que no fue mexicana la empresa, ¿verdad? Fue española. Mira, normalmente las licitaciones grandes las gana una empresa transnacional, pero casi siempre en los últimos seis años, con Peña Nieto y todo, ¿cómo se llamó? Aldesa y otros grupos españoles se hicieron cargo. Por ejemplo, la empresa que no me acuerdo cómo se llama, de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Oh, sí. También todos ellos fueron beneficiados porque supuestamente alegan que tienen más experiencia, conocimiento técnico y todo lo demás, pero una vez que la ganan, contratan empresas mexicanas para que se hagan cargo. Claro, claro, pues sale más barato. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Yo me pregunto a todos los ingenieros qué sentirán al ver todo esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y todavía lo que faltaría por ver y saber el dictamen técnico preciso, ya tú adelantaste algo, lo que ha comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de que pues fue un asunto... No, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos. ¿No fue la de SCT? No. La Secretaría dijo eso para pedir que intervenga la SCT. Caray, imagínate, bueno, pues nos falta una explicación razonable, lógica y quién la va a reparar. Esto no va a costar barato, esto va a tener su costo importante y vamos a ver a quién se lo cargan o cómo le hacen porque no puede ser y después del socavón, después de la tragedia y de dos personas muertas, pues ya ahorita no se pueden confiar en nada, hay que atenderlo de inmediato. Por cierto, iban a cerrar un carril, ¿no? Cerraron uno, ya está cerrado, ya está cerrado, pero no afecta la circulación por ahí, ¿no? Muy bien, Oscar, y bueno, el primer cambio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco se dio también la semana pasada de manera sorpresiva, ¿no? El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Rubalcaba, deja el lugar, entra de cambio una persona, una mujer, a hacerse cargo de esta situación, ¿cómo ves? A poco más de seis meses. Bueno, supuestamente se dijeron las palabras estratégico y... Que para cumplir con la paridad. Exacto, porque acuérdate que ahora es constitucional que los gobiernos tienen que tener paridad de género en la integración de sus gabinetes, la mitad hombres, la mitad mujeres, pero esto no le da paridad al gobierno actual, sino, y ya después medio insinuaron que más adelante puede haber otros cambios hasta lograr la paridad. fue sorpresivo porque había habido varias protestas de los grupos que siempre, de los clientelares, Antorcha Campesina y no sé cuántos más, para exigir que les entregaran abonos y todo, y Guillermo López Rubalcaba, que era todavía el secretario, admitió que había un retraso en la entrega de esos apoyos porque se estaban depurando los padrones, pero es la única referencia, te digo, ciertas protestas, pero de grupos clientelares, la gente que sabes que siempre está pide y pide y pide. Pero que además no está en sus manos, ¿no?, de poner el presupuesto. Exactamente, y de repente lo cambian. Supuestamente la jugada estratégica incluye impulsar a Guillermo López Rubalcaba para que dirija el partido Morena en Morelos, pero pues la tiene muy difícil porque aunque él es morenista, fue perredista, él no tiene el arraigo suficiente y Morena la estructura de poder de ese partido está en manos del exsenador Rabindranath Salazar Solorio y toda su familia. Correcto, pues yo pienso igual que tú, creo que todo lo que se dijo que el cambio estratégico y demás pues fue mera apariencia, no creo que haya por lo pronto más cambios, seguramente alguna razón tuvo que todavía no sabemos, hay esa posibilidad de mandarlo por otro lado, pero vamos a ver qué ocurre en los próximos meses con este gobierno que pues usted ya lo ha manifestado en varios momentos, todavía, todavía falta que se vea la mano de este gobierno que realmente todo lo que había ofrecido, toda la expectativa que traía se cumpla, todavía estamos, todavía estamos esperando que se vea realmente el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues gracias Oscar, gracias, que tengas un buen día. Igualmente, Bristo, buenos días a todo el auditorio de Cadena Sol.